Isco, ¿dónde vas caer? Empieza Oh my god Isco, no me ignores, Isco Isco, no me ignores, eh Dios, y un pavo con un RPG había caído al lado, tú Esto es una... el leocura Recordad que las armas salen sin recargar, eh, cuando caéis Ah, pobre, ninja Ninja ¿Dónde está la pipo? Esto es de mí, para mí De tú, de mí Dios, los RPG, ¿cómo vuelan, tú? ¿Me lo dices? Me lo cuenta Y la gente vuela A lo alto de los edificios más grandes de la ciudad Hostia Hostia, he matado a Santa Junior Eh, te han metido en un problema, compañero Pero no era Santa's hijo Este tiene un RPG, mejor me voy What the fuck ha pasado ahí Hostia, con la minigun, qué guarro ¿Ah, qué eres tú? ¿Tú vas con un lanzallamas y una minigun? No, lanzallamas no No, mis huevos, si te he visto ¿Dónde está? Cutilla ¿Qué guarro, ese barrio? Lo tengo reservado para ti ¿Qué guarro, pobre? ¿De verdad vas con el lanzallamas, tío? Ah ¿Full Cerde? No No quiero tener que meterte minigun in the page Bueno, bueno, no me amenace Te lo digo que te meto minigun in the page Tío, no me dan las balas, tío ¿Qué es con esto? Eso es un televidente, hijo Tío What the fuck, tío Hostia, pero ¿y este de dónde saca escudo ahora? No me dan las balas, pues escucha Y te quejas Yo me gustaría que no me dieran Que no le quiera A la gente, que no le dieran las balas What? ¿Qué mocha se ha llevado tú? No he muerto Es un milagro de Dios, eh Y al final ¿Cómo se ha colado, tío, el mongolo ese? ¿Cómo se ha colado en la partida si lo he expulsado, tío? Danibuito, no estás al tanto Banead lo del stream, moderadores ¿A qué? Al mongolo del MVBGS Tío, pero ¿cuánta gente hay aquí? Aparte de mi camino Tío, yo estoy flipando ¿Qué me gusta es esto? Hay un huevo de gente aquí, tú Esto es una locura Le he pegado un escopetazo Al lado mía Oh, Dios mío Nos están machacando Ah, Dios Qué locura, tío Está cayendo todo el mismo Toda la gente en el mismo edificio Y está campeada Me retiro de este juego ya ¿Y usted tiene el límite del mapa? No haciendo la doble panga Aquí todo chulo ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Qué guay! Oh, ¿y ese hitmarker? Tranquilito, tigre Tranquilito, tigre ¡Lul! Tío ¿Qué pasa? ¿Dónde estás, Dani? Nos ha matado Quedamos en una esquina Y nos pegamos Venga, va Venga, va Es de la minigun, Dani, ¿no? No Si estoy muerto No, no Aquí hay 600.000 personas con minigun Yo llevo también minigun Tío Madre mía Un RPG en la boca No me caigas con el stream Ennipping Pesao ¡Ah! ¡Rata en lo alto de la torre! Mi torre Mi cariño ¡Baja de ahí! ¡Has dado uno tocadísimo! ¡Tío, tío, tío, estoy flipando! ¡Me dan todas las balas! ¡Me matan de una hostia! ¡Me matan de todo! ¡No! ¡Guarrón! ¡No me disolvianza! ¿Cómo sabía que venías tú? ¡Hombre! ¿Cómo te he visto conerte? ¡Ostia! Dije eso de que vengas antes ¡Qué mal ruseao! ¡Como las palamas! ¡Let's go! ¡Oigo! ¿Por qué no te ha hecho daño el RPG y me he matado yo? ¿Es Dariguito? No sé ¿Qué técnicas de rato son esas? Había una pared de por medio ¿Y Ericko? No sé A mi esterno le he visto un toro que va de partida ¡Madre mía! ¡Ahí está Ericko! ¡Muy bien! Estaba un toque Estaba un toque Estaba un toque si te dices bien Hay uno disparando El que maté ahora Está disparando desde fuera del mapa Me habrás quitado 100 Pero que estaba un toque ¡Santas Juniors! ¡Wow! 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 Mira este cómo se ha quedado Pues te mato Venga tonto ¡Ah! El otro tío Dios, Dios, Dios Caer en nuestro edificio Está guapísimo Sí, sí, sí Es una locura eso Ahora mismo Joder En la boca me la he llevado Conforme he caído Tío, no veo a nadie ¿Dónde está todo el mundo? En nuestro edificio Adiós, es verdad Pero como si no hubiera mañana El Isco está campeando En alguna parte Que está muy tranquilito ¡Hostia! Por detrás, tú ¡Qué asco! Tío, míralo al cielo El cielo también es peligroso Ya, cuidado Yo solo te digo eso Primer Tío Está vacía ¿Dónde hay uno? ¿Dónde está? ¡Uf! ¿Dónde está desaparecido? ¿No vas a ir luchando conmigo? ¿Dónde está desaparecido? 20 segundos quedan ¡Wow! El banano ¡Pues yo aún quiero matar a uno más! Estoy con el número de mala suerte Tú ¡Morimos los dos! Ya con el tiempo que queda Morimos los dos Y una kill más que rascó Y se acabó ¡Hostia! He quedado séptimo Ni tan mal ¿Y el Isco dónde anda? Tres kills más Que yo se ha hecho el dan ¡Mima! Vergüenza debería dar ¿Por qué? ¡Madre mía! ¡Uf! ¡Pero! ¡Uf! Estoy aquí un dio ahora mismo ¡Uf!